Carreras de latino Güey, güey A la arena A la arena ¿Por qué traes el galón güey? Es que voy a llenarme de refresco este galón Oh ¿Por qué traes el galón? ¿Sabes cuál? Es que este bali nunca ha venido a un boxeo Nunca ha venido a un boxeo y... Apenas me estaba dormiendo pa... Woody, what the hell? Trabes muy rápido, hermano ¿Dónde podemos ir? ¿Qué tal? Ya llegamos aquí al Westin Las Vegas Hotel Es hora de ganar A la... A ver si nos ganamos unos billetes pa... ¿Nos estamos sintiendo lucky? Oh hell yeah ¿Qué tal? Sí, güey, somos un chingo Yo una vez me atoré en un elevador No mames, güey, no digas ni vergas Lo bueno que dice que estaba uno a uno que te puede escapar por ahí, güey Sí, güey, no, pero duró como una puta hora los putos de esos pa' llegar ¿Qué tal? Nos estábamos asfixiando, güey, te lo juro Éramos como diez, también nos pasamos de bella Sí, güey Dale, dale A la verga, ya vamos para abajo otra vez Nooo Mira, vamos corriendo ¿Quedes listo para ver las morritas o qué? Allá, en el centro ¿Dónde? ¡Ah, nos vemos! ¡Ven, ven, ven! ¡Para! Uno que te echa parro, quiero... ¡A la verga! Nos vemos como que somos de Arrancho, pa' ¡Jajaja! Yo nunca había visto a Abba Azul ¡Jajaja! Quiero ir a echar un chapuzón, quedó todo un pinche pedazo ¿Te quieres meter a la piscina, güey? Ya me clave Yo no quiero ir a pasear ¿Pase conmigo? ¡Pase conmigo! ¡Pues para que me ayudes a... ¿Y ahorita, güey? ¡Pues sí! ¿Sabes de esta vida o qué? Uno que es la cosa de Placoseo ¿Ustedes también no trae eso? ¿O dónde van ustedes? No, vamos a... A ver, el schedule, galoncillo ¿Tú quieres de acá? Pues miren, ahorita vamos a ir a bajar la troca Si nos quieren ir a acompañar Con mucho gusto Ok, pues todos se pueden quedar a descansar Echar un baño Porque a las once venimos Y nos vamos a ir a la once, ¿no? ¿Once? A las once? Son las tres veinte Pues por eso, porque se van a descansar Para que tengan energía En la noche va a estar revés Pues más o menos mejor Quédense a dormir ya Para mañana So, might as well They're just not trying to take it out Bueno, eso es mi esquecho Ah, I see ¿Qué? El esquecho del pa It's breakfast time Look, didn't I beat the whole life? Oh, you beat The big whole life What's up guys, so ya vamos para Las Vegas I had to stop here and give me a little massage Oh, baby, this looks fancy Look, can I see? This is my view getting him some Starbucks Mmm Okay Relax Here, I got you a sandwich too Relax You want me to grab one? No, I got two Yeah, me and my tummy Look at you Guys, we're almost to Las Vegas The guys actually took the trucks And they left Because we had a couple things we had to Now we're headed over there And we're going to meet up with them You ready to get Liri? Liri Ya, outside the center Liri Liri Off of Starbucks Deme bar Deme bar You know how usually I go in the airplane all throws Uh-huh Not today Today we're at the party? Not today I put your face next time Deme bar Eden Ay 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 chulada Delicioso We don't made it to Vegas Now we're going to get the taxi to the hotel Deme bar Deme bar It has green in the back Guys, we don't made it We can bring it on the taxi now Guys, we made it We made it We made it There's a copa Garbacillo There's a girl And here you hear like There's a copa Vargas Deme bar Vegas really Vegas really Get on the bar Get on the bar Are you going to take the girl driving the girl? Yes Are you going to take the girl? Yes It's all the other people Go on ¿Qué onda pa? ¿Qué onda? Estamos dormidos Vato, ya despierta Vato ¿Y ahora? ¿Te pusieron el placo atrás o que? Sí güey I seen you swinging it already, my boy Oh, es tiene? un poquito por el suengue jajaja que otra vez? eso va a ser el burn up right there? no, por la otra vez orale es largo, vamos a poner como 10 trucks in there si se rompe, tengo mi trailer right there o tengo el transporte ah ok entonces no pasa nada si, por eso vamos a ver esto va a ser un bloco vamos a poner el transporte orale oye, oye, a ver cuándo la empresa va a traer la cosa ahí está cuando quiera y tu truquito donde está? dammit boy dice la que la traemos en el carrier? oh si, si la mire guys, aquí estamos this show is hella huge so ahí está we're going to leave this truck right here set up nos vamos a llevar la mamanglona Vargas se va a llevar la mamalosísima Calmasillo se va a llevar la vejita yo me voy a llevar la Venom misma se va a llevar la perroncísima blue one so, we're going to go hit the strip with some crazy shit huh? yes sir vegas, vegas let's go over here with my boy my steering wheel is still messed up me don't need we'll be ok we'll be ok be you know I don't like feeling anything si, me puedo look at this no, 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 no no, no, no show us us, show us us si quema no quema si quema no quema si quema no quema wooo hice unas donuts pero no las dramé me voy a parar acá para que mire ya voy a medinar uuu no se que esta pasando ahi entreumnar v small hhghhghghghghghghghggbhghthghghghghh, integral No tiene gas Quítale las llaves Quítale las llaves Quítale las llaves Era para el susto Era para el susto Ok, ok No, esto que es ahí Dale, aquí Dale, güey Dale, güey Dale, güey Dale, güey Si, dale, güey No, no, no Dale, güey Dale, güey Dale, güey Dale, güey Ya, güey Ahead 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 Eso hace FarRI Dale, güey Gigge isés ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Cuidado, güey! ¡Holy! ¡Te la voy a acabar, güey! ¡Eeeeh! 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 ¡Eeeh! ¡Eeeeh! ¡Gracias! 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 ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Estás listos? ¿Estás listo? ¡Eso está ahí! ¿Estás el vio? ¡Trate no de dar la motora! Trate no de caer en mi teléfono ¡Y te voy a hacer lo que nos va a dar. ¿Estás listo? ¡Vamos a ir! ¿Estás listo? ¡Que estés conmigo! ¡Eso vamos a ir! ¿Tro que te hice lo que tenemos? ¿Tro que no te archaeological? ¿Tro que te acabas de hacer conmigo? ¿Puedes tomar tu cuerda? Sí, me tengo cuerda. Es la energía que me está pegando. Es el... el termo, güey. Es el... Pero no te espantes, no pasa nada. ¿Con el volante que traes? ¿Quién no se va a espantar? Mira, con el teléfono buscando canción. Y acá nomás... Es que soy profesional. Ya, ya soy profesional. Ya llegamos. Mega Showdown 2021. We have to... We have to go in through another entrance because the line is wrapped around the hotel. There's a lot of people. A lot of people showing up. And uh... Ahí estamos set up. So we're gonna park. Set up the trucks. Set up the merch. And uh... Then we're just gonna wait for them to... To let us know when it's time to go into the burnout pit. And we're gonna get it going. Let's see. All right guys, so we just finished done setting up the tents. Now we gotta unload everything. Set up all the tables. And get ready for everybody to come say what's up. Pick up some merch. And get answered. And get answered. Get answered for the next giveaway. We haven't announced what it is. But it's gonna be a good one. So the people that are here. Whatever entries they give today. They're gonna go towards that giveaway that we're doing. Stay tuned guys. Stay tuned. We're gonna be announcing that giveaway. Whenever we announce the winner of the ESS clone. Which is gonna be... If you're watching this video right now. It's gonna be this week. Ya empezó todo el jale. Oh yeah. Biggest never fails. Sí. ¿Qué estás haciendo, guayacá? Set it up, el DJ. Oh yeah. Pa' que se escuche pa' malo. Party aquí pa' pasar todo bailado. Aquí pegamos el punto de lado. ¿No es? Oh wey. Está corriendo. ¿Qué van a hacer, guay? Vamos a ir a... A buscar el lado pa' este puñetón que no trae. ¿Cuál puñetón? Tú después. Puñetita. Está chiquito. Ay wey. Ay. Vámonos. Vámonos, madre. Vamos a tomar. No quema acá, no quema, no quema. Quema, quema. 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 El Paduri. How are you doing? How are you doing? I'm from Clear Lake, California. Yeah, it's like near Napa. Napa Valley and other. Yeah, saludos pa' los de Clear Lake. Yeah. Put a project short, guys. Follow me on La Negrita 4.8. You already know. Ya lo encontramos, Salve al pan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿What's in the down ¡No va a bajar! ¡No va a bajar! ¡No va a bajar! Vamos a ir a checar a ver a que nos van a dejar entrar Burn up porque ya queremos deshacer las trocas ¡Ah vale! Vamos a ir a preguntarle a los jefes de la arena a ver cuando podemos entrar Vamos a hacer Burn up here ¡Es madre time! ¡Madre time! What's up, what's up, guys? ¿Qué tal? What's up, is it open? It's gonna open, uh... No, 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 no Open it at 3. At 3? Guys, so we're out here at the Burn up pit. It's pretty big, huh? Yeah. Damn it, boy. You know where I'mma be at? Oh, around that pool? Yeah, buddy! Yes, sir! Right here. Whoever comes in here and hits that pool, don't hit it cause that motherfucker's concrete, it's gonna mess up your truck. I'll give you guys $100 if you guys hit it. You guys are taking iPod! Lemon boy! Picharon a los compas estos? ¿Picharon a los compas estos? A ver... Ah, está rico! They gave me one, two! Chulada! Delicioso! UST! Se lo picharon! That's how you gonna drive the bike now! Ahora que nos caemos con los casaritos! Ah! Ah! Eh, security! Lazy Queenie! Lazy Queenie! Me la lleva la peluca! Compré la peluca, manigado! God damn! Este bato está bien, don't you? So, another truck! Siempre en el señal, así just cooled up! Donasillo, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí, pa? Pero vamos a ver quién le mete al Burn up Pit y hace más desmadre. Que a ver cuál va a aguantar más en el Burn up Pit. Y la que aguante menos le va a quitar el rack. Ya, 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 ya! Ya, ya, ya! Ya, ey! Pero estaría con madre, que se metieran los dos y dieran vuelta los dos! Ya vas a meter el bueno, pero como quiera no! Ah! Ya está! Música Ey! So, he's going to put the belt up there. He's going to go do his thing. I'm going to go do my thing and people are going to choose who's the burn-out king. No, no, no we're going to put a soda can in the middle, right? People are going to choose. No, 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 no. No, no, we're going to put a soda can. Let's see who goes around it. We're both going to go in there. We're going to do our burnouts together or whatever. We're going to stop the trucks. No holding brakes like everybody does. Ready? Whoever's with the loudest. Take the bill home. Take the bill back. Hey, take the bill back. Take the bill back. And if I win, I'm going to get your Ellie hand. All right. Venemos desde Texas y no nos dejan pasear. Súbete Arriba de ti No pero miren Súbete 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 Dale Súbete Parley 2 Record De la Action Music Arribense gente Van a cantar el top para ganar así o... Se van a ir todos Arribense, arrimense Se van a ir, no, no Hablando que eran bien armados Cuidaba el joven sinaloense El jefe andaba enfiestado Yo estaba fuera Cuando me agarraron Con noticias doblados Siempre viene acompañado ¡Se lo bloquee! ¡Se lo bloquee, te juro! Si lo digas de fiestado Es porque anda festejando Para el dios sistema nacional La cago este güey La cago La cago Vete a la verga Una escuela Traigo bien pajada La traigo para cuidarme De las ratas Un saludo para mi equipo Compagosa, compagosa Unidad, tranquilo ¡Hola! ¡Qué bonito es un voto! ¡Veó la puro clutch! ¡Ahorita no apareció Fiji! ¡Hola! ¡Ahorita no apareció Fiji! ¡Ahora me acopo! ¡Ahora me acopo! ¡Muy bien! ¡Una suerte! ¡No, gente! ¡Hala! ¡Corregado! ¡Ahora me acopo! ¡Y lo vine a la paro! ¡Hala, gala! ¡Hala! 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 ¡No! Que le duela lo que le impulsaron Que le duela Que le duela Que le duela Le metimos Dolecitos Andamos yotas Andamos yotas Como te llamas? Pero le dicen el pío Que nomas hablan por hablar Bacar de billetes Produciendo diariamente Pues mi mente ha sido Que le doble Ahorita andamos bateando Poco a poco progresando Y nadie me va a tumbar Siempre me lo doy Muchos le agradezco Al Diego por... ¿Qué estamos haciendo hermano? Vamos a ir con el Bernabé ¿Está listo? ¿Está bien? Ahí en el García atrás Vamos a quemar yata guys Se llego la hora Ahorita le dije Esma esma Let's go get in line Let's get this thing started Cause... We gotta get this burnout pit started People are already asking us Hey when are you going to the burnout pit? We got it right now Vamos a hacer this papaya Hopefully they let us put all three trucks in it at the same time Pa que Marietta yi a la Estilo... 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 Smoco Dammit by ¿Qué se va a hacer Isma? ¿Qué se va a hacer? I think it's Isma de time bro ¿Qué se asiste? Yes sir! ¿Qué se va a hacer? Unas donitas Hasta que ruela el motor ¡Oh! 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 I had one exactly like this but it burned Turbo y todo, ¿Jale? Everything ¡Oh! It's good boy Sí If you need two weeks and five days ¡Esta! We completely tore it apart from paint job to interior to wheels to feet We bought this truck in Arizona and it was it was pretty bad but... Oh so you did it because your other one burnt ya he cloned it i'm going to build it again that was my dream truck we tried to match it he's my new about this truck we act it bro hey we eso es placociano eso es que? damn it boy gracias bro i appreciate it bro he built it right there he did it that truck is worth a damn now we're going to burn it no 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 man no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!